Confirmás y cobras el bono de 37.000 pesos, jubilados ANSES. La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, avanza con el calendario de pagos de octubre de 2023 de un bono de 37.000 pesos. El beneficio tiene el objetivo de reforzar los ingresos de jubilados y pensionados, y está destinado a los siguientes grupos. Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino, SIPA. Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, UAM. Titulares de las Pensiones No Contributivas, PNC. Podrán acceder al bono de 37.000 pesos, aquellos jubilados y pensionados que perciban hasta un haber mínimo, equivalente a 87.459 pesos. Así, con el refuerzo, todos los jubilados de la mínima recibirán 124.000 pesos como mínima en octubre. Para los jubilados y pensionados que cobran más que un haber mínimo, la ANSES acreditará un bono variable de menor valor. Contanos en los comentarios si vas a cobrar el bono y si crees que es suficiente para hacer frente a la inflación. Si te pareció importante esta información, por favor compartila para que más gente la vea, y regalanos un me gusta para ayudar a crecer esta comunidad. Saludos. Saludos. Saludos.